La alcaldesa de Tumaco responsabilizó a los jóvenes de la propagación del virus en ese municipio que está bajo observación del gobierno nacional y que por ahora no puede reabrir su comercio. Con 839 casos positivos de COVID-19 y 30 muertes, Tumaco está en la mira del gobierno nacional como uno de los municipios de mayor proliferación en el país. La alcaldesa cree que gran parte de esta situación se origina en un sector de la población. Nosotros hemos dicho que los jóvenes son los que están en la calle y son los que nos están contagiando a nuestros adultos mayores y al resto de la ciudad. Vamos a sacar la campaña que se va a llamar El Reto de los 15 días y vamos a convocar a todos los jóvenes. La comunidad cree que la pobreza contribuye a aumentar los contagios. Tienen que salir a buscar ingresos para su familia, no es que estén violando la cuarentena, es que debemos salir porque si no salimos, ¿de qué vamos a comer? Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta de la República, llegó a Tumaco con equipos médicos y dijo que la pandemia debe convertirse en una oportunidad para ayudar al Pacífico. Antes de comenzar esta pandemia en Tumaco teníamos cero camas de aislamiento, cero camas para cuidados intensivos. Ya con todo este fortalecimiento de la capacidad hospitalaria vamos a tener 42 camas de aislamiento, vamos a tener un total de 25 unidades de cuidados intensivos. El comercio deberá permanecer cerrado, situación que cuestionan los empresarios. No lo aceptamos el cierre del comercio por 15 días, porque nosotros tenemos que pagar impuestos, tenemos que pagar arriendo, tenemos que pagar faturaciones de servicios que están llegando. La campaña, reto por 15 días para que los jóvenes se queden en casa, entrega premios a los proyectos postulados.